Juan de Ramos, entrenador del Mala Club de Fútbol, que hoy no ha podido puntuar en el Villamarín. ¿Por dónde ha podido pasar la clave del partido? Bueno, hombre, el partido se ha igualado. Ese gol en la primera parte del Betis que se han puesto por delante, pues ya la segunda parte ha manejado el partido un poco con esa ventaja. Nosotros hemos empujado, hemos tenido alguna que otra ocasión. No ha podido ser, no hemos podido hacer el gol del empate. Y bueno, ha sido un poco un toma y daca, intentando igualar. Y definitivamente no puede hacer el gol. Además el Betis jugaba evidentemente en su campo, pero es que hoy el Villamarín les ha empujado muchísimo, ¿no? Sí, hombre, cuando juegas de local y sobre todo en una afición como la del Betis, que al equipo lo protege mucho, la verdad que le ha ayudado, ha empujado, ha ayudado al equipo en todo lo que ha podido. Pero bueno, nosotros hemos hecho un buen encuentro, sobre todo en una segunda parte bastante buena. Pero bueno, lo que vale son los goles, ¿no? Queda mucho, pero tocará recuperar sensaciones en la próxima jornada ante el Atleti de Bilbao. Sí, hombre, estamos en la sexta jornada, todavía quedan muchas jornadas por delante, pero cuanto antes vayas sumando puntos y consiguiendo victorias, pues el equipo está en una posición a tabla más cómoda, pues siempre viene.